¿Sabes qué son las bengalas Koston? ¿Sabes que esta idea la desarrolló una mujer? Sí, se trata de una tocaya, Martha Jane Hunt Koston. Una mujer inteligente, muy tenaz, que llegó a desarrollar una idea que salvaría miles de vidas en todo el planeta. Las bengalas de salvamento marino, llamadas bengalas Koston. Esta idea la creó junto a su marido, que también era inventor. Cuando este faltó, ella decidió que la desarrollaría. No sabéis el camino de desigualdad que tuvo que recorrer. Incluso se tuvo que hacer pasar por hombre para que le escucharan. Patentó esta idea en pleno siglo XIX. Martha Jane Hunt Koston, inventora. Si quieres descubrir a más, suscríbete a nuestro canal. Mujeres Lila.